Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Llegamos bastante andando y no hemos encontrado nada, ¿eh? No, no. Me parece súper... Allí hay algo. ¿Qué? ¿Por qué te callas? Allí enfrente, mira, allá enfrente. ¿Dónde? ¿Vamos a la torre? ¿Dónde no veo? No. Espera, hay que bajar. Ven, sígueme. No veo la torre, a ver. Miro con el franco... No, no veo la torre. Debe ser una casa. Sí, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Vale, yo te sigo, pero yo no veo nada, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Que nos den de comer y que a ver si nos dejan dormir ahí. Venga, vale. Vale, sí, sí, lo veo correcto. Oye, qué bonito todo esto, tío. No quiero acampar al aire libre. Hombre, yo tampoco, ¿sabes? Que vienen los monstruos y te matan, amigo. ¿Qué monstruos? ¿Qué monstruos? Los bichos. ¿Eh? Se te meten por las piernas los bichos. Hombre, los bichines, las moscas, chaval. Claro, claro. Las buenas moscas. Mira. Los gusanos, ¿eh? ¿Lo ves ahora? Ay, Dios mío. Ah, veo... Veo como una cosa de madera. ¿No es una casa? Sí, veo como una casa cosa de madera. A ver, déjame el franco un momento. Ahí. Toma. Uf. Eh, cuidado, cuidado, detrás. ¿Vas a...? Ay, ay, ay. Que te disparo a ti. Ah, no, era una vaca. Oye, ten cuidado, amigo. Ya, 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 ya. Es que se me ha ido. A ver, vale, a ver, ¿qué es eso? ¿Ves la casa? Sí, hay una especie de torre allí. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos o qué? Venga, vale. A las malas vamos armados, ¿sabes lo que te digo? Pero no veo nada. A las malas no nos pasa nada. Bueno, bueno. ¿Yendo contigo con lo malo que eres apuntando con las armas? A ver, a ver, casi un desliz lo de ahora. Un desliz, casi me matas. Voy a parar a esa vaca. Mira, mira, mira. ¿Ves esa vaca? Yo me alejo por si acaso. Bueno, ¿qué? No la doy. Bueno, si me has vuelto a dar, amigo. Madre mía, ya está muerta la vaca. ¿En serio tengo que ir contigo? No me fío. Pues no pasa nada, no pasa nada. Que llevo metralladora ligera y todo, chaval. Metralladora ligera te voy a dar yo a ti. Ven, ven por aquí. Te sigo, te sigo. Ahí por... Ahí por... ¿Eh? ¿Eh? Ojo, que... Eh... Oye. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son esos? Eh... No sé, parecen aldeanos de la casa. Vamos a saludar. Creo que no, ¿eh? No deberías. A ver... ¿Cómo que no? No tiene muy buena pinta. Hola, amigo. Eh, eh, eh. Mátalo, mátalo, mátalo. Que te mata, que te mata. Madre mía. Ostras. Espera, espera, espera. Uf, vale. Mírale la cara. Lo sé, lo sé. Escucha, no son amigos, ¿eh? No son amigos. Deberíamos tener cuidado. Súbete al árbol. Vamos a recargar las armas. Vale, 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 vale. ¡Hala, hala! Pero mira cuántos hay. A ver. ¡Hala, mira! ¡Hala! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Hala, cómo vienen! ¿Qué vienen todos a por nosotros? Tengo metralladora ligera. ¡Acaba con ellos, acaba con ellos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cuántos son, tío? ¡Mira eso! ¡Eh! ¡No! ¡Detrás, amigo! ¡Amigo, ayúdame! ¡Detrás! ¡Oh, oh, oh! ¡Saint, Saint, Saint! ¡Saint, Saint! ¡Confía en tu pondería, Saint! ¡Oh! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ja! ¡Que subas al árbol! ¡Hala, vale, vale, vale! ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Y qué son? ¡Oh, Dios! Vale, ten cuidado, ten cuidado. ¡Madre mía! Ten cuidado, baja de ahí. ¡Baja de ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme! Retrocede, retrocede, ven. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué leches es eso, tío? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Vale, hay que subir a la torre como sea. Podemos ir... ¡Gracias otra vez! ¡No te pongas en medio! ¡Es que ya vale, Saint, Saint, por favor, amigo! ¡Que es que estoy de francotirador! ¡Ya, pero muy francotirador, pero no me mates a mí! Vale, ven, sígueme. ¿Vas a darte la vuelta para subir a la torre? Sí, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Te la estás jugando muchísimo? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Yo vengo de la mili, de la guerra. Tengo... Tengo los guamos ya en la pistola, ¿eh? No me quedan casi para la pistola. Da igual, da igual. Ven, 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 ven. Nos siguen, nos siguen, nos siguen. ¡Que nos siguen! Vale, suben lo más rápido posible, ¿vale? ¡Vamos! ¡No! ¡Me han pillado, me han pillado! ¡Me han pillado, amigo! ¡Me han pillado, amigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me han pillado! No, he... He muerto y... ¿Dónde ha aparecido? ¿Saint? ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¡Voy de camino! ¿Cómo que de camino? ¡Te espero en la torre! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Ya has subido en la torre? ¡Estoy subiendo! ¡Vale! ¡Madre mía, perseguí un montón! ¡Dios! ¡Achis! Anda, anda, cuidado, que me disparas a mí, ¿eh? ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Ya lo entiendo todo. Ya lo entiendo todo. ¿De quién son estos esqueletos? ¿Aquí vivían? ¿Una pareja? ¿Quién? ¿Entiendes? ¿Esto era una casa? ¡Y lo han destrozado ellos! ¡Son monstruos! ¿Lo han destrozado los de abajo? ¡Claro no! A ver, no sé. Yo esto lo veo con cara de aventureros, ¿eh? Bueno, esos caras de muy aventureros no los veo ahora, ¿eh? Va, que engañarnos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, cuidado! ¡Que hay otro! ¡Mira, que hay otro! ¿Que hay otro dónde? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Hay otro colgando, mira! ¡No! ¡Por el lateral! ¡He caído! ¡Yo también me he caído! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Madre mía! Vale, voy a intentar acabar con estos. A lo mejor no eran tan amigables los que estaban aquí arriba. Sí, 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 seguro. Esos eran los dueños de la casa y estos han venido a matarlos. ¿Entiendes? Bueno, esta casa ya no tiene ni cristales ni nada, ¿eh? Yo creo que casa no es... La habrán robado. Más que nada es un refugio. La habrán robado todo, amigo. ¡Uf, vale! ¡Madre mía, todos los que te siguen! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Oye! ¡Son un montón, eh! ¡Uf! Vale, cuidado. ¡Madre mía, el francotirador! ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¿Qué leches? ¡Amigo, amigo! ¡Me estoy bogeado, amigo! ¿Desde cuándo son inteligentes? ¡No lo sé! ¡Parecen humanos! ¡Actúan como humanos! ¡Dios! ¿Has visto eso, tío? ¡Madre mía, cómo los mato! Claro, por eso han subido aquí y han matado a estos. Ahora todo tiene lógica. Voy a mirar que no suba nadie. ¡Ten cuidado! ¿Otra vez? ¿Cómo han subido? ¡No! ¡Cuidado, amigo, que te caes! ¡Gracias por tirarme, eh! No, no, es que... ¡No, no, claro! Es que, si no, ¿dónde está la gracia? Claro, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Que me maten, ¿no? Y tú ahí, tan tranquilo. ¡Hombre! ¡A ver, te la macho! ¡Oh, a lo mejor se... ¡Uf! Los de aquí arriba se volvieron locos. Sí, los loquísimos. A ver. ¡Ojo! ¿Me mata a este? ¿Tú, pero, ¿a dónde vas? ¡Te libero la entrada! ¡Sí, por favor, sí, por favor! ¡Que voy para ahí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado, no me mates a mí, eh! ¡Corre, corre! ¡Que te veo venir! ¡No, no, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ayúdame! 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 ¡Brother! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Pillad, pillad! ¡Madre mía, que no! ¡Tengo la espada, tengo la espada! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Miré un montón, eh! ¡Son cada vez más, son cada vez más! ¡Deberíamos irnos de aquí! ¡Vale! ¡Sube! ¡Madre mía, que me acaban de dar! ¡Subo, subo! ¡Uf! ¡Pero yo me levanto! ¡Me dan y me levanto! ¡Te levantas como un campeón! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Pienso que sería mejor volver por... ¿Sabes? ¡Toma, esto es para ti! ¡Una flor para otra flor! ¡Oh, muchas gracias! ¡Toma, y otra flor para otra flor! ¡Eh, ha rebotado! ¡Eh, espera! ¡Estas flores, escúchame! ¡Te las podemos poner! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que rebotan! ¡Ahí está! ¡Eh! Bueno, pues nada Estamos en un mundo muy extraño, amigo Ya te lo digo ahora Mira, yo... Lo que te he dicho Yo creo que... Lo que creo que debemos hacer es... Ir a tope Ir a tope, matar a todos los que podamos Y nos vamos Vale No me queda mucha munición, ¿eh? Así que... Cuando quieras ¡No, pues yo tengo una... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A tope! ¡Vamos, brother! ¡A tope, brother! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, me he quedado! Cuidado, cuidado, vete, 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 vete ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, Dios! Gracias por reventarme ¡Uf! De nada, hombre Eres amable, amigo Eres un buen amigo Eres un buen amigo Cuidado Vale, 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 vale ¡Me he quedado sin balas! ¡Ojo! ¡A espada! ¡A espada! ¡A espadazo limpio! ¡A espadazo limpio! ¡Cómo meto! ¡Cómo meto! ¡Madre mía! Yo es que aprendí Tengo que recargar Aprendí a usar katanas En el ejército ¡Uy! ¡Ah, sí! ¿Dónde estás? Eso no importa Lo que importa es que me oigas Vale Vale, vale Yo te digo Oye, estoy pensando Estoy pensando en que yo me voy Y si quieres sígueme Y si no te quedas ahí Sí, sí, sí Yo te sigo Porque creo que van a llamar A sus primos Y esto no mola Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde estás? Por yéndome, amigo ¡Ah, vale, vale! Pues nada Vámonos Hola, encantado Sí, sí, encantado Encantado están ellos De conocernos a nosotros Sí, sí, madre mía Nos han dado por todos lados Oye, no deberíamos volver aquí más Nos han dado por todos lados ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ven, ven, aquí, aquí Es que entre las flores Claro, es que las flores Es lo que tienes Sí, sí, sí Es que soy una flor, amigo Yo que solo venía A investigar Que había por aquí Dios Tengo una idea, amigo Tengo una idea increíble ¿Para qué? ¿Qué idea tienes? Todo sea bonito Y de rosas Y de colores Ven aquí Sí, sígueme Ven aquí ¿Ves aquellas vacas? Eh... ¿Qué vacas? ¿Aquella está allí? No, no las veo ¿Cómo no vas a ver las vacas de ahí? Que no veo las vacas ¿Tú qué estás, cegato o qué? ¿Qué vacas? ¿Qué vacas? Yo no veo ninguna vaca ¿Tú ves alguna vaca? Mátame mejor, anda Mátame Acaba con mi sufrimiento ¿Entre ceja y ceja lo quieres? ¿Seguro? Qué malo eres No mueres Vamos, ahora puedes Vamos Es que tengo que recargar Media vida Es que... Es una ametralladora ligera Vale, vale Ven, ven Mátame, por favor Ahí está, ahí está Acaba conmigo Madre mía Ay, te mora Y te mora